Esta última semana que pasó han disminuido los casos, aproximadamente unos 200 casos menos que la semana anterior. En realidad ya veníamos observando que se venía desacelerando la aparición de casos nuevos y esta semana lo que se vio sí es un franco descenso, como te comentaba, 200 casos menos, que es un número importante. Vamos a ver cómo continúa esta semana. Yo creo que está, por un lado, todas las medidas preventivas que venimos aplicando, porque venimos trabajando ya hace varios meses, desde octubre, noviembre, en forma intensiva y estos últimos, aún más intensivos todavía, se está haciendo la fumigación espacial que baja justamente la población de mosquitos adultos y lo otro que está ayudando mucho es la naturaleza porque no está lloviendo. Entonces, hace dos semanas que no tenemos lluvia, entonces no se está juntando agua de lluvia en esos criaderos, en esos recipientes que funcionan como criaderos que los podemos tener en nuestra casa. Entonces, eso hace que, y es lo que siempre decimos, si no tenemos mosquitos, no tenemos dengue. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Están disminuyendo la población de mosquitos y están disminuyendo también, yo digo, los semilleros, que son todos aquellos recipientes que juntan agua y que van a funcionar como criaderos. ¿Qué serotipos, doctora? Están circulando en este momento el serotipo 1 y el serotipo 2 con un predominio importante del serotipo 2, que es el serotipo que generalmente tiende a complicarse o a producir los cuadros más complicados y hemorrágicos en la mayoría de los casos. ¿Cómo está el sistema público, doctora? ¿Hay internadas, personas internadas? ¿Hay personas en situación grave? ¿Fallecidos? No, fallecidos no tuvimos. Personas en estado grave no tenemos tampoco en este momento. Sí hay personas internadas, por lo menos en los hospitales del tercer nivel de complejidad acá en la ciudad capital, pero son todas personas que por ahí o estaban con un cuadro de deshidratación severa y tienen enfermedades de base, entonces hay que seguirlos más de cerca y a veces es mejor tenerlos internados para hacer ese seguimiento más estricto. Pero están disminuyendo también los cuadros complicados de dengue, por lo menos la semana anterior no tuvimos casos complicados.